Tata, para seguir la línea de la Copa América, sacando a Argentina, ¿qué equipo o qué selección ves como favorita para llegar a la final? Me inclinaría por Uruguay y Colombia. ¿Qué cambió aquel Messi que usted dirigió en aquellas finales con Argentina, 2015-2016, a este Messi que jugará una Copa América 2024 con Argentina y que usted lo tiene todos los días en Intermario? Bueno, probablemente lo mismo que se ve con la selección argentina en general, es la tranquilidad de lo conseguido. Y eso me parece que, bueno, lo hemos repetido varias veces en todo este tiempo, sobre todo de que Argentina fue campeón del mundo, pero no solamente fue campeón del mundo, sino también que ganó la Copa América anterior y así que me parece que el hecho de haber cumplido con ese objetivo de alguna manera libera a los futbolistas, empiezan a ver futbolistas en su mejor expresión y hoy, obviamente, tanto Leo como toda la selección argentina tienen una postura dentro de cada partido, sea amistoso o sea oficial, que la verdad es de un equipo que te cuesta pensar cómo va a perder un partido. Tata Martino ya habló, en conferencia de prensa, nos respondió muy amablemente nuestras preguntas y el equipo saldrá entregar solo en minutos, preparándose para mañana, donde se enfrentará al Columbus Crew.